¿Qué hay, comps? Vamos a echarnos una partidita en el diván minecraftiano, y yo sé que va a parecer que ya tengo muy adelantadas las cosas y que no vieron cuando hice el portal y todo, pero lo que pasa es que tengo un diván grabado antes y necesitaba subir este porque, bueno, este tiene un poquito más de urgencia, así que vamos a tocar el tema de una buena vez. Desde esta semana se tocó, bueno, no se tocó el tema, sí se tocó, vayamos al grano, el problema es que el presidente de Sony, bueno, no sé si el de Sony o el de Playstation, la verdad es que sí son diferentes, El presidente de Sony, Yoshida Kenichiro o algo así, dijo que necesitábamos una nueva, vaya, que se necesita una nueva consola para poder competir con los móviles y vaya, que está entrando en su fase final y mucha gente está asustadísima porque dicen, oh, ¿acaso será que mi Playstation 4 ya va a ser obsoleto? Bueno, en términos básicos, fáciles y rápidos, sí, nuestros Playstation 4 serán obsoletos, pero más allá de si esto es una treta publicitaria o si es alguna forma de presionar a los compradores a comprar ya sea su Playstation 4 o inclusive venderlo para estar listos para la siguiente generación, tenemos que, ¿y este o yo? Tenemos que entender algo importante, chicos, y es que de un tiempo para acá el ciclo de vida de las consolas ha cambiado mucho y aunque muchos pudieran pensar que cambian las consolas para que tengan una mejor tecnología, la verdad es que por lo general se cambian las consolas cuando las ventas ya no son, pues, lo que la compañía quisiera, no nos vayamos muy lejos, Si se anunciaran el Playstation 4 para el 2019 habría sido una consola que tiene 5 años en el mercado, vaya, que en noviembre de este año va a cumplir el quinto año en el mercado porque salió en el 2003 el Playstation 4 Y vaya, que nos demostraría que las consolas pues están teniendo un menor tiempo de vida Y esto se debe, al contrario que con el Wii U que irónicamente fue sacada del mercado, bueno no fue sacada del mercado pero fue sustituida por el Nintendo Switch por culpa de las bajas ventas, es muy probable que por las altas ventas del Playstation 4 tengan que sacar ya el Playstation 5 Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se está teniendo buenas ventas? Bueno, el ritmo de ventas de Playstation 4 ha sido tan bueno que la compañía obviamente está empezando a ver que venden menos, digo, si después de 5 años la consola sigue vendiendo 100.000 unidades por quincena Que se dice fácil pero es una cantidad de unidades tremenda a la quincena, pues si deja de vender esas 100.000 unidades significa que ya está saturando el mercado, que la gente o la mayoría de la gente a la que tenían destinada a venderle ese Playstation 4 ya tiene su consola Y lo único que queda pues es empezar a promover la siguiente generación, realmente es irónico porque tanto como por ventas bajas como por ventas altas el mercado pues te deja de comprar ciertos productos y lo que tienes que hacer como empresa En este caso Sony, el paso lógico que va a dar o que tendría que dar es empezar a vender Playstation 5 para poder así, llamar, vaya, volver a los números altos que ellos tienen Digo, al menos en la lógica eso tiene sentido, aunque evidentemente mucha gente se sentirá decepcionada de que su Playstation 4, sobre todo para los que lo acaban de comprar hace 1 o 2 años Sentirán que su compra no vale absolutamente nada, lo cual es un sentimiento totalmente válido, pero pues así como mucha gente se va a sentir decepcionada Va a haber mucha que ya tiene un buen rato con su consola y que muy por el contrario sentirá que ya era hora de cambiar su consola Así que básicamente como estamos hablando de una consola que será obviamente más cara porque necesitará más tecnología Los primeros compradores que son los que compran la consola a precio completo y al precio de consola de lanzamiento Son los principales clientes que le importan a Sony porque son los que les comprarán la consola más rápido, mejor y a un precio más alto Estos puntos son importantes tocarlos Porque si bien para muchos lo ideal sería que Playstation renovara su hardware para dar un salto gráfico como fue del Playstation 1 al Playstation 2 O para hacer un salto tecnológico o de... vaya que la consola funcione mejor con los juegos más nuevos Sin embargo, y aunque esto es una realidad porque finalmente es el punto de venta no solo para nosotros como clientes sino para los desarrolladores que hacen juegos para la consola Pues hay que también tomar en cuenta que Playstation, vaya que Sony es una marca y que su intención no es el de darnos la mejor experiencia de videojuegos Su única y su mayor y única motivación es tener ventas altas Finalmente ellos tienen que vivir del dinero que le sacan a las consolas como otros productos que vende Sony Recordemos que Sony además vende audífonos, televisiones, etc. Entonces no tendría mucho caso, al menos creo que Sony lo ve así No tendría mucho caso guardar mucho tiempo una consola o extender el tiempo de vida de una consola Que hay que tomar en cuenta que por lo general el tiempo de vida de una consola son 7 años 5 años ya es bastante vieja una consola Así que... vaya que estamos seguros que para cuando acabe 2018 y por lo menos teletres 2019 No vamos a tener una consola nueva de Sony de menos físicamente Anunciada lo mejor, pero físicamente todavía no Y eso es importante hacerlo notar porque el ciclo de vida no está siendo tan corto Como por ejemplo el del Switch, que ese sí duró 5 o 4 años Ese sí fue muy corto, pero pues volvemos a lo mismo Fue por causa de las bajas ventas más que por otra cosa Así que Sony ya tiene todo el derecho a sacar su nueva consola Ahora, hay que tomar también en cuenta que aunque nosotros quisiéramos boicotear Y deshacernos de... vaya, promover que nadie compre la consola Que queremos que nuestras consolas duren más tiempo Pues sería genial que fuera tan fácil, inclusive han querido boicotear así el Playstation Plus Desafortunadamente siempre habrá gente que... pues así como hay gente que le importa mucho su dinero Hay gente que entre más gasta se siente mejor consigo misma Y pues si estás gastando en algo que te gusta, como una consola de videojuegos Que inclusive te hace sentir tener ese caché Es precisamente lo que sucede mucho con los productos de Apple Con los iPhones Pues lo mismo pasa con las consolas A mucha gente le gusta presumir que ya tiene la nueva consola Que la tiene prácticamente calientita de fábrica Y pues... se la compran Y no son pocos, créanme Hay muchísima gente Y las colas en las... las colas en las tiendas de Apple son la muestra Que a muchísima gente lo que le importa es gastar para tener ese caché Por llamarle de alguna forma No es precisamente la mejor forma de gastar Pero pues hay que tomar en cuenta que cada quien se gasta su dinero como quiere Y que... pues aunque podríamos promover un boicot No sería muy buena idea porque no funcionaría La única forma de... de... combatir... Ay Dios Contra una compañía es con la... compitiendo con otra compañía En honor a la verdad Y lo hemos visto con Nintendo Switch El... Nintendo empezó también a cobrar su servicio en línea ¿Y dónde está ese esqueleto? Precisamente porque todos lo están haciendo Y si no lo hacían ellos, estaban perdiendo dinero Finalmente es una desventaja... Eh... mercadológica o económica Que tendrían contra otras compañías Que se están monetizando De... de los servicios en línea Que le cobran a sus... a sus usuarios Y mucha gente quiere jugar en... en... línea Lo que me lleva a la siguiente parte El hecho de que... nos sentamos mal Es porque sabemos que queremos seguir jugando Ay Dios, un creeper Queremos seguir jugando Y no queremos gastar más Pero pues en cierta manera Eso significa que ya... Ya... para nosotros se ha convertido en una necesidad De estar actualizado para poder jugar los nuevos juegos Y las redes sociales nos han ayudado bastante A querer estrenarlo todo Por una simple y sencilla razón Los spoilers Muchas veces no queremos enterarnos de lo que trata un juego Queremos esperarnos a vivirlo por nosotros mismos Hmm... sabía que esto pasaría Y no podemos... pasarnos... el juego No podemos esperar a pasarlos nosotros mismos Porque las redes se empiezan a llenar De los momentos más impactantes O de las revelaciones Obviamente a estas alturas del partido Yo ya sé mucho de lo que pasa en Forsaken Y me entristece mucho en Forsaken En la expansión de Destiny Porque ni siquiera lo sé por mí Lo sé porque lo vi en Facebook Porque lo vi inclusive en Whatsapp Finalmente tengo contacto con mi clan Así que es importante hacer notar Que esa necesidad que surge de nosotros Como si algo nos gusta Obviamente queremos más de ello Un chocolate... si te gusta el chocolate ¿Quieres más chocolate? Si no... sería extraño No querer más chocolate Si te gusta el chocolate Y pasa exactamente lo mismo Con las consolas de videojuegos Si te gusta una consola Quieres más Y quieres la nueva Y quieres lo mejor Es por ello que Ellos se aprovechan No tanto... O sea, se aprovechan Exactamente esa necesidad Para poder vender Y finalmente pues Muchas veces es lo que buscan Crearte esa necesidad De estar actualizado De tener el mejor software Bueno, hardware en este caso Más bien Para poder jugar Los juegos más nuevos Y las compañías desarrolladoras Hacen lo mismo Aunque muchas veces No les conviene Porque desarrollar un juego Cada vez se está volviendo más caro Y obviamente Tienen que hacer DLCs Y tienen que hacer Diferentes tácticas Para poder hacer juegos más caros Y más rentables Así que Básicamente chicos Si lo que ustedes necesitan Es Pues estar actualizados La mejor forma Es esperarse Ay Dios Ya se me rompió el pico Pues Tomarse su tiempo No No Creer que hay tanta prisa De tenerlo todo Obviamente Va a haber muchos juegos Y va a haber muchos spoilers Que nos va a tocar Cuando salga la consola Pero finalmente Hay que aprovechar Las épocas de promociones El Black Friday O Si vives en México El Buen Fino Aunque muchas veces Es más una treta comercial Que una promoción real Pero es un asunto Para otros Divan Minecraftiano Y Pues comprar las consolas Hasta que de veras Veas Que hay un juego Y si es exclusivo Que te lo haga comprar Si no Pues hay que esperarnos A ver las diferentes opciones Nintendo seguramente Va a tener el Switch ahí Durante un tiempo Va a haber versiones renovadas Porque Hay que recordar Que entre Consola y consola Ya se está haciendo de costum Siempre hacer el New O el Powerful O el Pro O como le quieran llamar La consola Que es lo mismo Que jala los mismos juegos Pero es más potente Y los jala mejor O que jala juegos exclusivos Como fue en el caso del 3DS Y Pues hay que esperarse A siempre A las mejores versiones O a las más baratas Porque sobre todo Cuando sacan las más versiones Se abaratan las antiguas Y muchas veces Digo No es algo que me guste promover Pero pues son las hackeables Entonces Esperarse No dejarse llevar Ni modo El Playstation 4 Probablemente No le queden Más que un par de años Pero hay muchas más opciones Además del Playstation 4 La PC Siempre será una De las mejores opciones Porque son Donde están los juegos Más baratos Si no te gusta pagar En online Es tu opción Sin embargo La primera Por llamarlo así El primer gasto Siempre es muy pesado Es muy fuerte Y hay que tomar en cuenta Esa situación Con eso chicos Acabamos este diván Minecraftiano Espero que si haya quedado Dulce y corto Como los Los Hmm Ay Vaya Como cuando hablaba Lincoln O al menos eso decía Las malas lenguas En fin chicos Con eso Acabamos el diván Minecraftiano De esta semana Ni modo chicos A veces hay que aceptar Que no podemos tener Todo para siempre O por mucho tiempo Pero siempre hay que Buscar las formas De que las cosas Nos duren Nos rindan Y compartir Finalmente Así es la mejor forma Para comprar juegos En Ay Dios Un creeper Uy Ay 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 Es la mejor forma De comprar videojuegos Compartiendo Y aprovechando Pues las formas Que se puedan Para conseguir juegos Ya ven que el Playstation Plus Lo puedes tener gratis Aunque Pues volvemos a lo mismo Habrá gente que lo pagará Habrá gente que no Y dependiendo de cada quien Y además obviamente Es más incómodo Si no lo pagas Así que Depende de cada quien Cómo juega Sus juegos Muchas gracias por verme chicos Si tienen una opinión diferente O quieren agregar algo A este Montón de palabrerías Me lo pueden dejar En los comentarios Y ahora si Muchas gracias por verme Y nos vemos En la siguiente batalla Hasta luego